Muy buenas a todos, Terrarians, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terraria 400% Miquitos, hola, me cambié mucho la voz cuando hago así, ¿verdad? Y bueno chicos, como sea, estamos aquí en el mundo este Y bueno, varias cosas, primero que nada, tengo la llave de la mazmorra, sí Segundo que nada, tengo la armadura tiki completa, sí El Hércules Bitler este y el Pikmin Necler, ¿ok? Que hice entre el mapa de Builders Workshop y robé todo lo que quería No, la verdad es que me fui a la mazmorra un rato y entre que me partían la cara y entre que no me la partían Buscando entre otras cosas, Sectoplasma para invocar a esta cosa, la Pumpkin Moon Pues, claramente, ¿quién no le va a imaginar? ¿Cuántos rifles sniper me soltaron? Pues unos cuantos Unas tácticas Shogun también Creo que fueron tres Keibra seguidas, tal vez Bueno, cositas Lo bueno es que no hay invocadores en la mazmorra pre... bueno, posplantera Porque de igual forma no me van a salir ¡Ja! Chiste de la vida de Terraria ¡Ja, ja, ja! Ya, bueno, como sea, da igual Espero estar en contacto armonioso con ustedes Como pueden ver, aquí tengo el Whisk Indabora, nada más que tiene el color Twilight y no se ve Lo cual es una indicación de que anduve por ahí y poco más Realmente no tengo ni forma ni razón de que quede claro O sea, no es la palabra correcta No tengo ni razón, no tengo ni forma ni razón de explicarlo Básicamente eso hice Porque dijeron que las cosas fuera de cámara Pues sí, porque si no, estamos mal En fin, solamente fue dinero Y ya está O sea, no hay mucha diferencia en sí Y bueno, hoy haremos una Pumpkin Moon a poder ser Y haremos... mataremos al Golem a poder ser de igual forma No sé por qué hice esto, iba a darle click No quiero quedarme sin buffos Opa, a ver, bien En la Pumpkin Moon que hay Hay el Mordewood Tiene el Necromantic Scroll Que nos sirve para invocar uno más Y aparte se combina con esta cosa Si se puede, pues lo conseguiremos Ojalá Aparte que hay un invocador Que es el Raven Staff Y es... creo que es mejor a este La verdad que no sé Pero bueno, debería ser mejor a este Ya que, pues, plantera Después, yo creo, ¿no? Supongo yo ¿Qué más? Ya hice uno Pero no me soltaron nada Porque lo hice a las 3 de la mañana Muy inteligente yo Y me quedan otros dos Así que haremos otro ahorita ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, por cierto Qué bueno que le están dando like al video, chicos Cada día estamos llegando a la meta de likes Muy bien Y los recuerdo 150 Mañana Next episode Y mañana Pues ya realmente Faltaría Moon Lord Pero No sé O sea Contra Moon Lord va a ser complicado Tengo que hacer una zona especial Para pelear contra él Ya la tengo pensada Bueno, ya es una conocida Pero pienso mejorarla Con algo que hicimos en 400% 300% Mejor dicho Porque estamos en 400 apenas Luego ¿Qué más? No sé qué está pasando Pero La corrupción Salta bloques Y Bueno Ya tengo para comprar El de este No está pegada la zona Ah Mira ¿Por qué se traspasó? No tiene razón O sea Está despegado Porque Está despegado Básicamente El punto Ya tengo para comprar El cliente minito Pero no lo voy a comprar Que se corrompa todo Me da igual Ahí se herramienta El que Al que El que descarga el mapa Como siempre Va a salir a descargar Al final de la serie En la descripción En mi comentario Que se Uy Me da hipito Y me despresurizo Otra vez ¿Qué pasa? Ya sé lo que pasa Cuando tomo agua Antes de grabar No sé por qué ocurre Este efecto Tan raro Pero bueno En resumen Es eso En vez de likes Ya la dije Que hice Fuera de cámara Ya hice Y poco más Realmente Es cuestión De esperar En otras cuestiones La armadura Esa de De Las torretas No la quiero usar Mucho Ni tampoco Las torretas Como tal Ya que Muy Por ahí Un 100% De la pura Olar Otra Mi Bueno Yo que sé Después se verá ¿Ok? De momento No Así que nada De momento Quiero Ver Terminar Esto Por cierto Muy importante En el video anterior Puso una encuesta Muy rara Muy pocos Entendieron a qué me refería Y era un juego Entre otras cosas Ya saben que me encantan Los juegos Y yo los pienso Y me imagino que Están muy divertidos Y al final Nadie les entiende La gracia es que era Bueno La gracia era En que en la encuesta Había Una encuesta Que no era una encuesta Como tal Estoy grabando Preguntas Recorden bien Que La gracia era Leerlo por pedazos Y la En resumen La pregunta era Que voy a Bueno Me gustaría hacer un remake De alguna de mis series La que quieran La que quieran La que quieran Haremos un remake O sea Reempezaremos Haremos una nueva serie Que sea exactamente igual En aquella ocasión Y pregunté Bueno La gracia era Contestar Vamos a hacer La historia Era Pum Pum Era Preguntar Qué serie querían ¿No? ¿Cuál les gustaría ver de nuevo? Y pues Pocos entendieron Así que ya Diciendo esto Pues pueden dejarme En los comentarios Qué serie Que los que conozcan Las series antiguas Les gustaría ver ¿Ok? Todas valen Otra cosa Es que también Lo publiqué En el grupo De Facebook Ya saben Nuestro grupo Y la mayoría Coincidió Que querían ver Terra World De vuelta ¿Ok? Terra World Terra World Es una serie Muy pesada Terriblemente pesada Videos de una hora Aunque no es una Cosa exageradísima Conociéndome Pero No se juegan Fuera de cámara Nada Empezamos Abrimos el mapa Empezamos el video Abrimos el mapa Jugamos la hora Terminamos el video Cerramos el mapa Bueno cerramos el mapa Y luego terminamos el video Y así es Como Cetercia Terraría 300% 300% Cetercia Terra World Es que ya con tantas series Ya que sé Pero pueden dejarme En la serie Que ustedes gusten Y ya está También tengo pensado Jugar con un solo mod Al juego Probablemente me vaya Peor de lo que pienso Pero bueno De ser la gracia Me gustaría Aunque todo mundo También les gustaría Ver un 100% En experto Y también llegará De momento Pues eso Tranquilidad También Pues puedo empezar La serie De 500% Cuando tenemos Esta claro Empezar la serie Con invocador Y con invocador Es algo curioso Más que otra cosa Porque la gama De invocador Invocador Sí De invocador Es la última Entre comillas Y me está yendo Mejor de lo que esperaba Debido a que Pues yo que sé Suerte No creo Ya saben Todas las series Son de suerte Y la mía Pues no es que tenga mucha Y entre otras cosas La gracia Es las clases La clase De lanzador Es mucho peor Que la clase De invocador Ya que tiene Menos armaduras Y bueno Tiene más objetos Es curioso Tiene más armas Hay más armas De lanzador Que de invocador Como se quedan Pero bueno En resumen Puede hacer una serie Interesante Por favor Dame lo que quiero Bueno Hay un Helldown Hell Helldog Helldog Se llama ¿Se llama ese no? Helldog No se llama Helldog ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo Como se llama El perro este Hellhound Un cazador Del infierno Ok Ahí me dijeron Todos Invoca todo el rato Porque haces más daño Con el picnic No creo que funcione mucho Porque estos atacan Más rápido De lo que yo invoco Porque invocar No crean que es Por velocidad mía Sino que invoco Por Que tienen un delay Las cosas estas Uy Los hounds Están allá Atontados Muy bien Vamos Vamos Mordiwood Bien Bien Los mordiwood Son los importantes Ya para el punto De los Pumpkin Pues bueno Desventaja llevaría Todo sobre ese Casi me pegas Compañero Es que la verdad Es que no sé Cómo hacer Aquí tengo otra Pregunta existencial Muy interesante Que me gustaría conocer Es la opinión de todos Recuerden que yo siempre Abre los comentarios Y cuando tengo tiempo Contesto a todos ¿Qué es mejor? O sea Tener más daño No es como la invocación Que pregunté ayer No, no, no Tener más daño Más daño Más lento O menos daño Más rápido Es la pregunta Claramente equitativo Como es Terraria O sea Si Por ejemplo El frame brush Dispara más lento Que el Bueno Más rápido Que el balista Pero tiene menos daño Y viceversa Así que la pregunta Queda ahí ¿Cuál es mejor De los dos? Para eso Un Claramente ¿No? Así que probablemente Veamos un Versus de armas Próximamente Ay Me quemaste Ah Me pegaste Es muy fuerte Con tus balas Explosivas Suéltame lo que quiero No Ocupo Una cosa Una cosa ¿Qué obtendrá Terra en este video? Nah Pero bueno Aquí viene nuestro amigo Pumpkin Y bueno En este punto Temo por mi vida Bastante Nuestro compañero Cambia la segunda cara La segunda cara Es más rápida Y viene hacia mí Todo el rato Ok Ok Modo rápido No No Tiene dos modos El modo rage De la segunda Ay La tercera cara Es simplemente ataques A melee O la primera Da igual El hecho es como la vea No la primera La segunda La tercera Esta es la más difícil En resumen No te alejes mucho Porque se viene Detra de ti Ok Ese es el modo Que se viene Detra de ti Muy bien Veo mi muerte Llegar pronto Ah Por cierto No he ido a la selva Ni un segundo A buscar light fruit Ah Con razón Pues si los primos Ya están No están atacando A ver Entonces A lo mejor le apunto A este 109 de golpe Uh Mi muerte se acerca Chicos Rápida y estrepitosamente Pan 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 Eh Una mascota nueva Yupi No la puedo invocar Yupi Estoy sobreviviendo mejor De lo que me imagino Con 50 de defensa ¿Por qué tengo 50 de defensa? Por cierto Ah Esta tiene mucha defensa Es cierto No tanta como quisiera Pero si tiene bastante 17 12 Estoy viendo la pantalla No crean que estoy así Uy Cada uno con sus cosas No Por favor Punky Déjame en paz Ay Con el mal Que muerto en 3, 2, 1 ¡Pum! No esperaba menos Sinceramente Ni creo que ustedes Hain esperado más De esta oportunidad ¿Por qué están envenenados? Ah Cierto Estos se envenenan O bueno Uy Espérame 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 Compañero Estamos en proceso Yo que sé Invocó Todos los que pueda Uy Compañero ¿Cómo estás Amigo? Muy bien Me quito más de la mitad De la vida De golpe Bien Bien Ay Bueno Da igual Da igual Pum 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 ¿Qué pasa Terra? No puedo No puedo Realmente no puedo Es que no hay muchas cosas que hacer O sea Es esto No, si tengo una plataforma No es muy eficiente Pero es una plataforma En resumen El compañero Este es muy rápido Tiene mucho daño Yo tengo muy poca defensa Y punto La balista Sigue harto En su trabajo Aquí notamos la poción Sobrevimos un pequeño rato Esperamos suerte No creo La verdad Dos AM Bueno No conseguí Ni una Ni otra cosa que ocupaba Conseguí una mascota De mierda Que no ocupo para nada Pero bueno Está bien Es divertido Me impresiona La guía Que tienen Estos compañeros De apuntar O sea Te pegan Y si no te pegan Te tiran a una parte Donde saben que vas a caer Y te van a pegar O sea Así que Casi Ahí te falló tu guía Maldito esqueroso Para arriba Abajo Cambia de cara Por favor Gracias Es una frase Que nunca pensé decir ¿Sabes? Cambia de cara Y luego por favor Todavía ¿Qué pasa? Pues soy muy lento Porque no tengo las botas Básicamente Uy Tiene una cara mala Coromolo Coromolo Balista Por favor Bueno Estoy muerto Pero es divertido Esto ¿Sabes? En cierto punto Los Mordigood Muchas gracias Pero no hay ni uno El Punky Nadie lo ataca Porque los compañeros Son demasiado estúpidos Para Para cosas complicadas Pero bueno Tampoco me quejo Vamos a una poción Por si acaso Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Aquí tenemos Cosas que no sirven mucho Muy bien Muchos golpes seguidos El knockback Cuando me debería De pegar el knockback Y sacarme de su rango De ataque Pues no funciona Pero Si fuera al revés Claro que funciona ¿Se puede hacer de día? Por favor No me quejaría De día me quejaría De noche me quejaría Ay bueno 24 de oro No Mi oro Voy a tardar mucho En salir Y recogerlo de vuelta Y bueno Bueno Ahí vamos Vendrá otro Punkin Si, si viene Oh que bien Mátame ya No me da igual Exactamente igual Anda, anda Otra vez 14 de oro Bien Mi dinero Splinter Splinter ¿Qué es Splinter? Ni idea No vengas Punkin Por favor Wave 8 ¿Qué te crees? ¿Se puede hacer de día? Por favor Ya Pues bueno Hemos conseguido Un hermoso Zappli Y ya está ¿Cómo te quedas? Así soy yo Terra El que hace cosas útiles Un día Otro día No te esperes mucho Compañero Y bueno ¿Qué haremos en esta ocasión? Me gustaría reempezar el video Para no verme tan mal Pero es divertido Verme morir De vez en cuando También Supongamos Bueno Ah por cierto Tengo la de esta También fui por esta cosa Para venderla Pero mejor la dejo aquí Como tema de El mundo te odia Terra Compréndelo Y yo sí Ahora ya tengo la cerrería Y tengo madera Pero no me va a alcanzar Para nada No me va a alcanzar Para hacer Porque no puedo hacer La armadura Spooky No ocupo la cerrería ¿Verdad? No ¿Por qué no ocupo la cerrería? 200 300 Y 250 Me cago en todo Increce minions Increce minions Increce minions Ok 3 En total Este incrementa 1 1 Y 1 Más 1 Completo Ya sabía esto No crean ustedes que no 11 11 Y 11 Por cada pieza 33 en total Este incrementa 10 10 Y 10 O sea se tiene Más este Obviamente ya sabía Y la defensa Pues 8 10 Y 9 8 17 Y 12 Bueno Aquí viene otra vez la pregunta ¿Cuál es mejor? Tan 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 Ni idea Sinceramente no tengo ni idea Pero bueno Es bueno preguntar Así si alguien me responde Le respondo yo también Es una Como una respuesta Muy interesante Bueno vamos a dejar el invocador De la pumpkin Y iremos a la mazmorra A explorarla Ahora últimamente Como ven pues ya no voy a la mazmorra Pre Nada O sea se vamos Cuando llega el momento Básicamente Y no tengo espacio aquí ¿Verdad? Noob A tirar Esto Me interesa Bueno Dejamos esto aquí Y poco más Dejamos Cosas aquí A lo random Bien Y tomaremos una llave De la mazmorra Que creo que las dejé Por alguna parte Medianamente visibles Eh tengo invocadores Del destructor Fíjate Fíjate tú Si me suelta Pues eso Realmente no como Matarlo para nada El trofeo Vendría bastante bien Aunque bueno No es que sea útil Pero bueno Bueno Y tardamudeando Me vendría muy bien Que me soltase Sunstone Ah La cosa esta Se me está olvidando Bueno Aquí tengo las cosas estas Creo que me las pondré Mientras no las use Otro invocador What? Pues bueno Otro invocador De la pumpkin moon Y las llaves del templo ¿A dónde están? Ojalá no las haya vendido Aunque puedo entrar De mal forma ¿Sabes? Pero Me gustaría abrir la puerta Como siempre Pa 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 pam pam ¿Dónde dejé aquí? De pura casual No Eh Ya guardé el dinero Por cierto No A pila rápido Lo bueno que la El cofre de la De la A ver Terra Tú puedes Eres medianamente inteligente Tú puedes dialogar completamente El cofre De El Bioma Congelado Helado O Tundra Como se llame Esta Cerca de la entrada Es todo lo que ibas a decir ¿Verdad? Yeah Estoy orgulloso de ti Pequeñín Gracias No No encuentro la llave Ya la encontré Ahora vamos a la más morna Por nuestra hidra Que teóricamente Es mejor que este En muchos aspectos Eh La hidra Tiene 150 de daño base Según recuerdo Au Y Y Tiene Nada Realmente Simplemente dispara Y punto Este pues tiene Veneno Y tiene 49 de daño Por golpe No Ay no sé La verdad que no sé Ya en este punto Tan crítico La verdad que no se me ocurre Que Pero bueno Da igual Ya estamos en el final Del camino Bueno Casi 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 El golem Yo supongo Que no va a ser Muy difícil Supongo yo Tengo 4 Esbirros No 5 De manera natural 6 y 7 Con la poción Luego la hidra Osea yo creo Que fácil Va a ser El problema Va a ser Que me suelte Lo que quiero Simplemente ocupo Una cosa Del que me interesa Totalmente Que viene siendo El sunstone Que tampoco es La gran cosa Del mundo Si Mundo lagueado Divertido Uy Bueno Esto va por Yo obviamente Aquí Ok Por esa razón Dije que Como son menos esto Como ven Ahí está una Vela de agua Y aquí me está Pues esto Aparecen De todos los enemigos Lo bueno que no había Que no se pueden Aparecieron Bueno aquí no hay Compañeros Son muy tontos Todos Ok Todos los invocadores Que quede claro Lo digo ya Son horribles Nunca me había Sentido Osea Uy Un rifle scope Miren Se nota que por aquí Había snippers Bueno Nunca me había De la necesidad De Estar 100% Al cuidado Como decirlo De alguna forma Estar 100% Es que no me sale La palabra Protegido Que Ellos tuviesen La responsabilidad De mi De los invocadores Ok Nunca Entonces En esta ocasión Puedo decir Que los invocadores Todos son horribles Tontos Y malos Ok Punto Y que me venía Si a mi Nadie Porque ya sufrí esto En experto Voy a sufrir bastante Y probablemente La serie no exista Finja demencia Por todas partes Pero bueno La hidra 148 Que tiene menos daño Bonito 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 Saquear Toda Venga Vamos a notar El sniper Que había por allá Porque de los snipers Me quitan 150 De un golpe Normal Ok Que seguro Me pegan un monjerito Y que me matan A ver compañeros Vamos a invocar la hidra Pum Pau Pau Tu puedes hidra Ataca Joder Este Remendamente Lenta Bueno Eso pasó No me trataron nada En ninguna parte Eso me deja mal Pero me da igual Sinceramente En este día He hecho bastantes cosas Supongo que Lo que me merezco Es un Un sueño interesante A ver 148 Vamos a mejorarlo Esto cuesta muy caro Mejorarlo Así que Esperemos buenos resultados Alguien me dijo Que la mejor mejora De esto era Maestro Y no compañero Lo mejor mejora Es mítico Si te referías A que era una buena opción Remodelar Con maestro Entonces sí Pero lo mejor mejora Es mítico Punto 39 euros Uy Carísimo Celeste Mestres container Viendo Pronto Pero pronto De qué O sea Que haces exactamente Con pronto Dispara más rápido O yo te invoco más rápido Es lo que no entiendo Esto Me quedan 3 de platino Asesino Me convence el nombre Pum pum Adiós Queen Spider Como solamente Puedo invocar uno Pues me voy a llevar La guita ¿Sabes? Por el tema de daño Nada más Ya sé por otra cosa Me voy a llevar a más Pam 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 Voy a llevar todo No se va a llevar Ahora de verdad No he conseguido Ningún unicornio O sea me hace raro esto Pero no lo he conseguido Ni uno Voy a llevar esto Pum Y vámonos Vámonos No tengo posión De regeneración No tengo de nada Básicamente Un evento Yuppie Muchos me dijeron También que hiciese La armadura De Prohibida Pero What the fact Venía de colores Este compañero Pero la armadura Prohibida Tiene cualidades Mágicas Y no la hice Por esa razón Me está atacando Ya una Una Sand elemental Sand Elemental Un elemental Sand Como sea No voy Adiós Uy Súper lento Yo llego aquí El hollow Por cierto Tengo tres Tres desiertos ¿Cómo se quedan? Aquí tengo el segundo Otra zona de tierra Y el tercero Debería también Aunque no me sirve de nada Pero debería buscar La espada Saben La espada encantada Estoy seguro Que en este Casi seguro De que en este mundo Está el arcalis No sé por qué razón Me late Chocolate Ahí va Tengo tres desiertos Uno puro Uno con hollow Y uno con crimson Que sería Súper épico Que tuviese también Uno con Corrupción Normal Pero bueno Seguiría pedir mucho Eso ya Es pedir mucho Ok La entrada Vámonos Buenas noches Compañeros Como estamos todos Como esto Ahí va Calma 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 Que voy entrando Y bueno La Másmorra del golem Miren Una plantera La matamos Yolo Yo puedo Espero Claro Ahí viene Planterita Ahí va A ver Focus Master La plantera Y sus bolas Al final Si le puse El título Ayer Las bolas Y bueno Chicos De vez en cuando Ya saben Que yo tengo Ganas De hacer dos Videos al día A veces No puedo La mayoría De las veces Realmente Cuando subo Dos No sé Por qué Digo Y a veces No las hago Por lo general Uy Me está destrozando Pero interesantemente Fuerte Life Fruit Detecta Nervi Me encantaría Comérmelo Ya Por doscientos Bueno voy a morir Pero por tonto Nada más Ha entrado a la segunda fase Por lo menos Ahí ya encontré Life Fruit Ja Allá está En la esquina ¿Qué ha pasado? Pues bueno Lo que ha pasado Es que Me teletransportado De la mazmorra A casa Y ustedes Han visto Un Han tenido Un Yo que sé No se me ocurre Un Iba a decir Flashback Pero tampoco Me conviene Han tenido Un Bla 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 Una alucinación ¿Ok? Como estábamos Cerca del desierto Pues ahí les pegó Un calor Y vieron Como estaba Con plantera Y me mataba Pero realmente No pasó Yo también Lo sentí así Fue muy extraño Pero no No se preocupen Todo está bien Eso es injusto ¿Sabes? O sea Voy tranquilamente Agarrándome con mi gancho Hacia la arena corrupta Y aparece un tiburón Y me ataca Que es una frase Que no pensaba decir Tampoco jamás Pero bueno Voy lento No The next one Si me quito las botas Seguiría más lento todavía ¿Verdad? Que divertido Estoy hablando De hacer un video De ver la menor De todo ¿Sabes? El menor daño Joder O sea Me voy a quitar Una mitad de la vida El menor daño A la menor velocidad A todo No van para hacer la gracia Porque realmente Tampoco no es útil Ni nada Las lancitas estas Y al fin y al cabo A pesar de todas las cosas El invocador de Vamos a quitar a este compañero Que me molesta Entre otras cosas El invocador de dragón Es el mejor En todo ¿Sabes? O sea No se atora Que ya es Impresionante Ataca todo lo que ve Y es el que hace El daño El mejor daño En resumen Que la esfera Tiene más daño Me da igual Es mejor el dragón Punto Que hay gente Que nomás comenta Por joder ¿Sabes? Yo conozco Gente que nomás Por O sea Nomás digo La terror es mejor No Pues ya sé Que estoy jugando Compañero Ya quiero que empiece Terra War En algún momento De la vida Para poder platicar De mis tonterías Que saben que me encanta Hablar de mis tonterías Cuando jugamos Terra War Y bueno Ya que estamos por aquí Como he estado un rato Fuera de cámara Hay unos cuantos Leafs frutes Leafs fruit No No visible No light fruit nervy Guapa Aquí no puedo salir Bien Si me pega la tortuga Me mata ¿Por qué me pegó Por aquel lado? ¿Se fijaron? O sea Algo me aventó Ya para acá ¿Pero qué era? ¿Por qué tengo Dos Big Witch and Devil En mi inventario? No Lo Sé No tengo ni idea Por cierto Ahorita que estaba En la Punkimun Antes de la Que vieron Se bugueó la música Se hizo de día Y seguía la Punkimun Y fue porque invoqué A unos piratas Porque tenían Invocador de piratas Porque ha aparecido Unos piratas Antes de los que No han visto Una colmena bugueada Y Dije Bueno Debería buscar El staff De los piratas Para probarlo Y no me lo saltaron Al fin y al cabo Pero bueno Fue interesante Verlo Ni tampoco verlo Porque no lo vieron Pero bueno Muchas cosas Life Crystal No me interesa Life Fruit Me vendría Eje ¿Tú qué eres? Un coso este Oh Dios mío De mi vida Atacar más rápido Estos que los Mis staff ¿Sabes? Uy Me destrozan Otra plantel Y no lo invoco Yo me voy a mi casa Se me laggea esto Pero interesting ¿Sabes? Interesantemente mucho A ver Terra Tú puedes Tampoco es tan complicado Ahí está la entrada No es la entrada Pero está cerca ¿Por qué no vas por ahí? No sé Tengo miedo ¿Por qué eres en tercera persona Y hablas Contigo mismo? Es una cosa que tengo No atacar No Perfecto Si aparte de todo Mi personaje es tonto ¿Sabes? Le digo Pica en diagonal No va a picarlo Y punto Y en este punto Probablemente El golem Si que sea más difícil De lo que pienso Pero bueno Tengo que hacerlo Al final Así que Necesito matarlo Para proteger mi dignidad Ja 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 Mi dignidad Dice el tonto Dignidad Dignidad Yo no lo taqué De las abejas Yo solamente estoy picando Ya se pusieron en el medio Ya había comentado Esto Pum Muere De colación ¿Por qué se me tiene que haber agua? No entiendo esto No es Necesario Pero está Un bloquecito ahí Random Que no me deja picar De hecho Bueno Plus Nivel 0 Más agua Otro bloquecito Random Vaya Más Uh Joder Clorofita Muy bonita Por cierto ¿Por qué no has picado la clorofita Terra? Porque no me sirve Para nada Curiosamente En esta serie Me sirve ni Para tirarla Para venderla Sí Pero para qué va a perder tiempo Prefiero hacer mis cosas Que es básicamente Implorar por dinero Y este tipo de cosas Compañero 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 Bueno aquí estamos Ya déjate cosas Terra Invocar la invasión lunar Simple y llanamente Para conseguir el dragón ¿Sabes? Y ya ponerme a hacer mis cosas Porque joder con esto Es brutalísimo Abrimos el templo Abrimos la puerta Y buenas noches Aquí tenemos una trampa Bien Pum Aquí tenemos Un cofre Lo que hay adentro Es rebundante Simple y llanamente Me interesa He dado el invocador A ver Trampas No hay ninguna trampa visible Que es que es raro Mátenlo Bien 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 Eliminen Destrúyenlo Bien Nunca he entendido Por qué las púas de madera Hacen más daño Que las púas de hierro De la marmorra ¿Sabes? No tiene sentido No Bien Me pegó Y parpadee mucho tiempo No entiendo A ver Aquí hay otro invocador Saquear todo Hay demasiada gente No me deja ver Las plataformas Plataformas O lo que sea esto Bien Solamente es uno Por aquí Ponemos esto Esto aquí Esto aquí Esto aquí No hay trampas ¿En serio? Aquí hay dos Aquí no hay ni una Qué raro Uy uy Qué susto No sé qué pensé Se los juro por mi vida Que no sé qué pensé Escuché el sonido Pero me asustó Veamos Veamos que de aquí Seriamente dos Bien, bien, bien ¿Qué es de fuego esta? Ah, no Es una super trampa de dardo Veamos Bien Esto aquí Otra Ahí viene, viene Mátenlo Bien Tengo las cinco Está bien Ah, ya sé Por qué me falta uno Porque me falta El necler ese Ay, qué susto Ay, qué susto ¿Qué me pasa? Por favor Deja de estar como Así de raro Bien, no hay nada visible Uy, tres trampas seguidas Muy bonitas Pum 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 Y pum El sonido es súper fuerte Voy a bajarlo un poquito más Por si acaso Es un poco tarde tal vez Pero bueno Mi intención es esa Cuidado que hay una trampa de dardos Que está aquí Sí Y ya no Uy, otra trampa Muy bonita Una trampa esta de pinchos Que pica bastante No te puede leer una bola de pinchos En la cabeza Pum Ahí A mi hermana En una ocasión Le cayó una hoja de palma En la cabeza Mi hermana es mayor a mí Por cierto De una palmera Grande, ¿sabes? O sea, de lo alto Cayó en la hoja Y le cayó en la cabeza No pasó nada Esto powerful Cuidado con las cosas Estas Joder Joder Que asusto Disculpen No sé que me está pasando Pero es que siento como una Unas ganas de asustarme Innecesarias Pero eso Ay, pobrecito Muere Pobrecito Por cierto No he preguntado esto Pero les molesta Ver los cuadritos Cada vez que tengo el mouse Ahí Hasta la punta Esta Estoy hablando de espacios Porque estoy así Hablando entre ustedes y yo Más privado Veamos Aquí está otra trampa Pues no está grande La mazmorra del golem No, que va Ay, au 99 de golpe 99 de golpe Si hiciera 99 de golpe Sabes Iré a por moon lord Ya Cuidado 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 Pero no El máximo invocador Tiene Bueno El del Obviamente El staff De la esfera Tiene más daño Que el dragón Pero Dejemos como que El dragón es mejor Punto El staff Del dragón Tiene 65 De daño Máximo Y es como Bueno Bueno ¿Cuántos invocadores tengo? Tengo 7 Me siento orgulloso Y a la misma vez Temer 1, 2 1, 2 Ok 40.000 cables verdes Wow Otra vez Muy bien Muy bien Esperamos un momento Me entro mis dedos Ah Muy a gusto No tronaron Parece que explotaron Pero está bien Au, au, au Me destruye Me destruye Solamente Una Cosa Esta Lagartija Voladora Mis staff Son demasiado Tontos Como para No apuntar Bien Aparte De que Son muchos No Y no No le pegan No se preocupen No va a pegar Cada uno Va a su A su rollo Yo le tiro A la cabeza Yo le tiro A las alas Y ni uno Le da Ahí se vieron Épicos Pero realmente No es que sean Ni épicos Ni buenos Hasta otro Y aquí Está el último ¿Verdad? Listo ¿Verdad? Al parecer 27 trampas En un Solo rato Divertido es Eso sí Ponemos la Bewishing Table Aquí Pum Le damos click Invocamos otro de estos Ponemos este aquí Ponemos otro de estos Otro por si acaso Tomamos las pociones Otro de estos Tengo 40.000 pociones Creo que estaban todas ahí Invocamos la Hydra Y pasamos corriendo Invocamos este compañero Pum Le apuntamos todos a la mano Vamos compañeros Uy Casi confío en ustedes Otra cosa es la verdad Pero bueno Esa no se dice Yo pienso la verdad Que los invocadores son Útiles Ok Como una clase No Ni Ni de bromas Ni de gracia Es un reto Sí Es divertido Para hacer un reto Tiene ese puntito Pero Como digo Para una clase En específico Que tengas Que depender de ellos Joder Que era la palabra Correcta hace rato No Para nada Son muy útiles Cuando los tienes Por ejemplo El dragón Y tienes tu Metralleta Tu Mewmer O tu Last Priest Ahí Como un daño Extra Y útil Ok Pero así Para que sea lo único No 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 Lo más mínimo Pero bueno Nos dio 400% Así que no me Ay 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 Matró Bien Me saltó el pico Una de las cosas Que no ocupaba Pero bueno Es divertido Un Life Fruit cerca Esto me provoca Cierta Cierto odio Pero bueno Pasamos de ¿Cuánto? 165 potencia De pico Ah 225 ¿Cómo te quedas? Abu No Tiene más ¿Qué no? 210 Bueno Vamos a picar Hacia allá ¿Qué están haciendo Todos allá Atorados Como imbéciles? No comprendo La situación ¿Qué hace este Aquí aparte? Mataraza Al golem Sí Otra vez Esperenme un momento Quiero el Life Fruit A poder ser Ahí está Ya lo vi Uy Eh Pum Un golpe Eh Pum Y Pum Bien Contarlo otra vez Ya que tenemos Las invocaciones Las pociones Y todo esto Que no se manden mucho Todas las demás Pero bueno A ver si Uy Eh Una profecía cumplida Este es el momento Chicos Este es el momento Todo nos preparó Para este instante La hidrata se va Súper rápido ¿Sabes? Como si fuese Lo más épico Del mundo ¿Sabes? Bueno Disparar rápido Eso sí Pero Eso de apuntar Como que no se le da Muy bien Le faltan unas gafas Au Eh No Apuntar Apuntar el brazo Papara Parapapam Parapapam Por si acaso Me falta uno Yo que sé Denle 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 Destrúyanlo Y si me suelta Una de las dos cosas Posibles Yo encantado Quedarse quieto No es la opción Entre otras cosas Matenlo 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 Ay 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 Nada Ay Casi Casi Ay me pega Me pega Me pega Muy bien Te salvas de una Te pega 400 Pero es interesante Ver cual de todas es En resumen Buena poción Bien No he hecho que con los pinchos de arriba Otro pixao Muy bien Este día Es productivo Chicos Este día Es muy productivo Y nada Voy a terminar el video ya Porque se los juro Voy a explotar De la ira reptiliana Que llevo dentro de mi Ir a casa Venderé cosas Guardaré cosas Esperaré Bueno Mataré al Voz este Unas cuantas veces Cinco En resumen La Taleta solar Realmente Es que la Eclipse No es que sea Útil Creo que tiene más daño Que el Pigment Staff El Daily Sphere Creo que tiene 69 Pero 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 eso Yo que sé Y nada Recuerden dejar un like Por el día tan Arduo que tuve Un poco triste Un poco triste Pero bueno Esas cosas También comenta Más opciones Más ideas Todo lo que pregunte En este video Mira este compañero Que inteligente es Atacando a través de las paredes Y Nada Suscríbete Y comparte los videos Para llegar a más gente Y bla 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 Como siempre Nada Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente capítulo Invocadores Adiós ¡Suscríbete!